De los más de 8 mil millones que somos de la población económicamente activa, 300 mil son desempleados y de esos 300 mil, 188 mil son jóvenes entre los 19 y 29 años de edad, así lo informó el ministro de Trabajo Raúl Ledesma. En este marco se entregarán incentivos a los empleadores, como el pago mes a mes del 100% de inversión, pero siempre y cuando se le otorgue al joven un contrato indefinido. Este proyecto va dirigido a más de 23 mil jóvenes para el sector privado, las pasantías laborales existían financiadas por el sector público, solo para el sector público, ahora está dirigido a más de 23 mil, me parece que 23 mil 500 jóvenes para el sector privado y un universo de más de 1.450 jóvenes en áreas estratégicas para el sector público. Todas estas acciones forman parte del proyecto Mi Primer Empleo. En cuanto al segundo programa denominado Empleo Joven, se indicó que este es un reconocimiento al empleador del 50% del sueldo y 100% del aporte patronal por un año. Siempre y cuando se mantenga esa contratación, al menos por los dos años siguientes. Esto va dirigido, por supuesto, priorizando jóvenes que no tienen ningún tipo de preparación académica, el caso anterior son para jóvenes que han pasado por su preparación académica hasta inclusive ocho meses posterior a su egreso. Con estos dos programas el Ministerio de Trabajo busca beneficiar a más de 80 mil jóvenes a nivel nacional. El primer programa 25 mil, el segundo programa a 60 mil jóvenes, que en su conjunto son más de 80 mil, lograrían entonces probablemente los siguientes dos años sacar de esos 188 mil desempleados jóvenes del Ecuador a una base al menos de 80 mil. Para esto el Ministerio ya cuenta con un registro de 50 empresas que buscan acceder a estos incentivos en cada uno de estos programas planteados.